Más de 40 trabajadores de INCOR, ENERGAS, el Comando de Protección contra Incendios y las autoridades del partido y el gobierno acudieron de inmediato al lugar para proceder como establece el protocolo. El día 5 de diciembre, a lo mejor de las 11 de la mañana, nos percatamos una caída de presión en el ducto que transporta el gas desde la planta de Puerto Escondido a la planta de Boca de Jarujo. Inmediatamente los técnicos se dieron a la tarea de buscar la causa del defecto y bueno, se presentaron en el lugar, un lugar que como se ve bastante apartado, de muy difícil acceso. Enseguida se tomaron todas las medidas para incomunicar el salidero, preparar condiciones para acoger la avería, para darle solución a la avería y inmediatamente se movilizaron los especialistas de reparación de ducto de ENERGAS, de la planta nuestra, conjuntamente con los compañeros del INCOR que pertenecen a CUPEI. Se crearon las condiciones y alrededor de las 7 de la noche comenzaron los trabajos, es decir, duraron toda la madrugada y bueno, ya podemos decir que prácticamente están concluidos los trabajos de reparación y comenzaremos las tareas de arranque. A partir de las próximas horas debe ir normalizándose y hoy pensamos que a la noche ya la condición quede totalmente restablecida. Aunque el trabajo ha sido intenso, estos compañeros han logrado restablecer esta actividad en menos de 24 horas, lo que se prevé que en la noche, pues ya los capitalinos tengan nuevamente el gas licuado en sus cocinas. Desde Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, Elmer Hidalgo y Marianela Tapanesbello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.